La religión está llamada a ser obra de amor. Por eso no debería dividirnos ni destruir la paz y la unidad. Dejemos que la religión nos ayude a ser un corazón lleno de amor en el corazón de Dios. Amándonos unos a otros podremos alcanzar el fin para el que fuimos creados, amar y ser amados. Todos podemos hacer el bien o el mal, pero no hemos nacido malos. Todos tienen algo bueno dentro de sí mismos. Algunos lo esconden, otros no le hacen caso, pero el bien está allí. Todos somos hijos de Dios, hindúes, musulmanes o cristianos. Todos somos sus hijos y Él nos ha creado para cosas más grandes. Amar y ser amados.